¿Cómo están ustedes? Semana a semana hacemos un programa de conversación. Los concertulios no son siempre los mismos, pero son personas interesantes, importantes, gente que usted conoce y gente que su opinión es válida. Para mí es un gusto hoy día tener cuatro concertulios importantes en esta cita regional. Le agradecemos que nos vea, le agradecemos las muestras de cariño. A veces salgo poco, pero salgo. Y por lo pronto quiero decirle que me asombró ver cuatro o cinco calles, de las primeras calles, de la calle Valparaíso, en Viña, que caminé, fui a donde mi amigo la casa Fernández, a que me dieron unas pilas, y lo encontré espectacularmente limpio de ambulantes. Felicitaciones a quien corresponde. Quiero saludar... Víctor Hugo Sacchetti. Claro, y saludar a mi distinguido concertulio, y en primer lugar a los que me saludó, el señor Búzcovich. ¿Cómo está Don Iván? Sergio, Pedro, Juan y Diego, de Valparaíso, Búzcovich. ¿Cómo está Don Iván? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acordarse de mí, y saludo a los concertulios, y a la gente que nos va a ver en la semana. Saludamos al abogado, don Matías Mundaca. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestros amigos concertulios también el día de hoy. Saludamos a don César Molina, que tiempo que no lo había, administrador municipal de Limache, que tiene fútbol profesional ahora. Va subiendo de categoría. ¿Cómo está, don César? Bien, pues aquí estamos, bien contento, hubo otro logro para la ciudad. Y saludamos al abogado Raúl Celis, es el ex intendente de la Quinta Producción. Cargo ya pretérito, es como hablar de, ya ahora no existen los intendentes. ¿Cómo está, don Raúl? Como los regidores. Como los regidores, claro, qué bonito nombre, claro. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Saludos a Matías, a Iván, a César, y espero que tengamos una muy buena conversación el día de hoy. Bueno, hay temas que conversar. Está el tema de la Constitución, está el tema del presupuesto de la nación que se está discutiendo en el Parlamento, que he escuchado cosas insólitas, recortes de presupuesto a las Fuerzas Armadas, investigaciones, falta plata para la... Realmente me preocupa, me preocupa mucho el tema de la Constitución, la Comisión de Expertos que viene. En fin, el tema de la economía, es decir, me fui a usar los zapatos en la calle del paraíso y escuchaba las cosas de la gente y realmente asombra lo que pide la gente. La gente está muy molesta. Tenemos una sensación de molestia generalizada. Quiero partir conversando sobre el tema de la economía y el presupuesto, del presupuesto de la nación. ¿Y qué está pasando en Chile, digamos, de la administración de los recursos? Que estamos muy preocupados de muchas cosas, pero el gobernador con los alcaldes tuvieron que ir a golpear la mesa, que al parecer no sirvió nada. Quieren golpear la mesa, Santiago. Quiero partir por usted, ex intendente Raúl Celio. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente he leído que el gobernador con varios alcaldes, un número muy importante de los alcaldes que vienen a protestar a Santiago, no me parece a mí que esa sea una fórmula eficiente. Me acuerdo a lo que ocurrió con el casino de Viña hace algunos años, en que se hizo toda una protesta, en circunstancias que venía una ley y la ley se tenía que aplicar. Lo clave en estas cosas es, primero, tener buenos proyectos, porque casi todos los fondos son concursables. Y en segundo lugar, ser eficaz en el gasto. Y eso me da la impresión de que no siempre se cumple en la región. Creo que más que reclamar, uno tiene que, como digo, presentar buenos proyectos y ser eficaz en el gasto. Ahora, respecto del presupuesto de este año, yo creo que se van a producir problemas y se van a producir problemas en la aprobación, porque el ambiente no es el ideal. El ambiente está contaminado, está contaminado desde hace bastante tiempo. Primero por la celebración de los, o la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ahora, por la nueva constitución, por el veto al proyecto de usurpaciones. En fin, todos esos elementos van a influir, creo yo, en una ley de presupuestos que va a tener una tramitación difícil. Y además, en una situación económica, Rodrigo, que unánimemente los economistas estiman como muy delicada. El país en los últimos 10 años prácticamente no ha crecido. En materia de creación de empleo, tenemos exactamente lo mismo que hace 10 años. De modo que pienso yo que toda esta etapa no solamente va a ser dificultosa por el tema de que se trata, la ley de presupuestos, sino que además porque se produce en un ambiente bastante tenso dentro del país. Matías Mundaca. Bueno, en verdad yo creo que el ambiente tenso del país es cosa de bastante tiempo, no solamente por el tema de la discusión de la ley de presupuestos. Se ha venido agudizando, claro, por algunas cosas que han ocurrido en el transcurso del gobierno, pero objetivamente no debían empañar circunstancias de carentes políticos en una discusión de una cosa tan técnica como es el presupuesto en la nación. Esto es una cuestión de ítems, de asignaciones y de recursos, y de recursos esperados. Desafortunadamente parece ser que el presupuesto está hecho sobre la base de una expectativa de recursos que no se va a cumplir. Y por lo tanto a lo mejor vamos a tener un déficit y hay una norma estructural que es un máximo del déficit del PIB. Entonces, claro, vamos a entrar en problemas porque objetivamente, ¿quién no tiene problemas cuando necesita gastar y no tiene plata? Ese es un problema. Y es un problema que no se soluciona tirándonos los zapatos por la cabeza, sino que objetivamente viendo dónde se pueden hacer recortes en el presupuesto y dónde se pueden aumentar los recursos. Y eso requiere un trabajo muy complejo, un trabajo que tiene que hacerse por personas que efectivamente representen lo más selecto de las direcciones de los ministerios porque objetivamente hay gastos que evidentemente se van a tener que recortar. Recordemos el reciente conflicto que tenemos con los funcionarios de la salud con los 6.500 cargos que se dejaron sin efecto porque no hay presupuesto para pagarlo y además eran gastos, digamos, que estaban considerados para el tema de la pandemia. Ahí hay otro problema. Hay 6.500 personas que van a perder su fuente de trabajo y el desempleo ya llegó al 9%. Entonces, y si no tenemos un liderazgo económico claro en términos de cuáles van a ser las inversiones o qué es lo que vamos a gastar y qué es lo que no podemos gastar y sabemos, digamos, de alguna manera que van a haber ciertos sectores sacrificados, claro, claramente esta va a ser una discusión probablemente muy compleja a la de este año en la ley de presupuesto y no me extrañaría mucho que termináramos el último día en la noche hábil para aprobar el presupuesto y estuviera, vamos a estar negociando hasta el último momento. César Molina Sí, sí, yo sigo pensando en que no se encuentra el camino todo es complejo, todo es difícil vamos cometiendo una hay una complicación tras otra es como que son esos momentos siento yo como que nada resulta como que todo anda mal bueno, ahí ir mezclándolo con el deporte no sé si son señales pero no sé lo que le pasa a Chile con la FIFA uno dice no hay por dónde porque por dónde nos metemos algo pasa algo raro pasa yo creo que hay que y lo he dicho en este mismo espacio en este mismo programa hay que hacer sobreesfuerzos para poder volver a a a a retomar hay que buscar la tranquilidad hay que buscar la 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 llave de poder resolver cosas creo que si no logramos resolverlo el proceso constituyente va a ser una cosa desastrosa hemos tenido varios procesos anteriores sin lograr poner sin poder ponernos de acuerdo es una cosa esencial yo creo que ya salió de la esfera un poco el tema las necesidades de la gente se salieron del marco de ver la constituyente la constitución como una de las herramientas y obviamente todo esto afecta en el tema de cuando se discute el presupuesto o sea dónde vamos a poner el énfasis para dónde vamos a llevar el país y cómo entre todos vamos a lograr hacer esfuerzos por buscar mejores caminos de entendimiento no 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 estamos entendiendo en ninguna parte y bajo ningún aspecto ok y eso creo que es muy negativo a la larga demasiado negativo para lo que esperamos como país Iván mira yo tengo la no estoy tan pesimista una cosa buena que ha pasado en general se ha ido contando la inflación en algún momento se pensó que eso ya estaba desatado yo creo que vamos a terminar el año más o menos alrededor de la cifra que se buscaba que era del orden del 3% lo que ya es un indicador que yo creo tranquiliza el presupuesto efectivamente crece un 3% tal como decía Rodrigo al comienzo hay varios ítems a los que se le ha disminuido la plata y por otro lado se hacen esfuerzos para ayudar a PYM o sea tratar de recuperar la economía de alguna manera y tratar de resolver estos problemas que tienen que ver con el empleo pero por otro lado ayer mismo vi al presidente Boris que lo encararon en la visita a Coquimbo a propósito de estos trabajadores de los que hablaba Mundaka el problema es que no hay fondos para contratarlos y entiendo que el ministerio tenía presupuesto para incrementar pero no en esa cantidad y los tienen que hacer concursar y unos pocos irán a quedar y otra cantidad efectivamente va a ir a incrementar la sesantía el fondo efectivamente yo creo que es que estamos en una pelotera en una pelea chica que a las finales no vamos ni para adelante ni para atrás que nos quedamos como quien dice en el bote a bote de la pelota y no avanzamos ni para adelante ni para atrás y estamos ahí marcando el paso y efectivamente todos los otros países de América Latina van a crecer y Chile va a ser de los que va a estar con los niveles más bajos en crecimiento inicialmente se había dicho que no íbamos a crecer ya se sabe que va a crecer pero muy poco y eso naturalmente es una complicación porque significa menos recursos menos disponibilidad menos posibilidad de facilitar aquí en la región se ha hecho gran escándalo porque el presupuesto de la región es del orden de los no llega a los 100 mil millones el municipio de Valparaíso tiene un presupuesto de 120 mil millones para que nos entendamos o sea el presupuesto de la región para la infraestructura sigue siendo extremadamente pequeño respecto de el presupuesto de viña son 150 mil millones esa es la realidad entonces de verdad no hay esta como correlación entre lo que se hace en el nivel regional y lo que pasa en los municipios y yo sí creo y esto lo hemos conversado antes en los municipios la cosa es compleja porque hay mucha fuga o pérdida o mal gasto y son recursos de todos que se malgastan y que yo creo que complican aún más el escenario en esa circunstancia creo que es muy importante el diálogo que nos pongamos de acuerdo que saquemos el tema tal como decía César el tema constitucional me imagino que le vamos a dar una vuelta a aquello pero si no lo hacemos va a ser un segundo fracaso más de un proceso que además ya no tiene vuelta o sea yo estoy convencido que en la calle la gente no quiere saber de la constitución o sea si se pierde esta será tarea de nuestros nietos resolver la constitución que tengamos Raúl en realidad el tema presupuestario es como una serie de otras cosas del gobierno en términos de que quizás los partidos políticos del oficialismo y en especial el partido comunista tiene mucha presión no ejerce mucha presión porque por ejemplo lo tocamos de lado pero yo entiendo que investigaciones y las fuerzas armadas han tenido un recorte importante en términos presupuestarios y hay un tema que me preocupa más el tema de las usurpaciones hoy día un titular del Mercurio de Santiago decía ley de usurpaciones partido comunista alude a tomas de terrenos que han sido impecables por el tema de la novia entonces yo no sé si leí mal que está con una insidia tremenda o si eso es verdad es tremendo porque porque la controversia por el veto de esto tiene que ver también con porque el gobierno dice que no tiene presupuesto para poder absorber el tema de los campamentos va a construir las casas entonces nos encontramos unos zapatos chinos ¿qué opina usted ex intendente? Efectivamente Lautaro Carmona el secretario del partido comunista fue el que habló de toma impecable no fue un error de tipeo sino que fue el presidente del partido comunista con las usurpaciones nuevamente caemos en un gobierno que cuesta mucho entenderlo y a un presidente además que cuesta mucho entenderlo porque amanece con un estado de ánimo o con un determinado discurso lo cambia al mediodía y en la tarde nuevamente otro distinto inicialmente se dijo que este proyecto de usurpaciones que es un proyecto importante que estaba dentro de las normas de seguridad una de las principales inquietudes de la población se le iba a hacer un veto fundamentalmente para atenuar esto de la legítima defensa privilegiada que ese era el punto al final fueron 14 puntos si bien son 10 de 10 de fondo y 4 de forma pero entre ellos hay uno por ejemplo que a mí me llamó la atención que dentro de las circunstancias que debe evaluar el juez al momento de imponer la pena en las usurpaciones es la necesidad habitacional o sea si yo tengo una necesidad habitacional el juez debe privilegiar una menor sanción que obviamente es una cosa que se entiende poco si se trata de dar señales en materia de seguridad si es una de las principales requerimientos de la población cuesta entender que se haya hecho se haya practicado un veto tan extenso con la legítima defensa privilegiada yo puedo haber estado de acuerdo y con con otros aspectos también porque esta fue una una ley la de usurpaciones que también se contaminó dentro del procedimiento y se produjeron algunos excesos pero en definitiva terminamos con con esto de de un poco siguiendo a lo que dice el partido comunista de que no son tan malas las usurpaciones que es más grave robar un celular o una mochila como se dijo por ahí desde el punto de vista de la de las penas y con estas atenuantes que son insólitas necesidad habitacional o sea de qué estamos hablando estamos casi incentivando una política de que tomas porque todo puede decir yo tengo una necesidad habitacional ocupo una determinada propiedad me van a aplicar multas no pago la multa etcétera etcétera creo yo que 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 este es una un un una arista más donde el gobierno manifiesta un completo una completa descoordinación porque no solamente no dejó conforme a la oposición sino que el mismo oficialismo se ha mostrado contrario al veto presidencial ahogado un daca aquí hay un tema que me llama la atención a mí o sea los partidos del oficialismo no son los partidos comunistas también también han dicho que a propósito del veto del ejecutivo de que si el hecho fuera a sancionar digamos a la familia que está en el campamento que tuvieran que pagar una multa y eso preocupa también esto de la relatividad sobre los hechos si esto no es el cuento el vaso de leche Manuel Roja es decir el concepto de que en esta sociedad bueno yo necesito una casa me tomo o recompro el derecho que me pueden es un tema muy complejo como lo como lo ve usted desde el punto de vista del derecho ahogado yo tengo que partir diciendo que yo soy partidario del derecho penal mínimo y no es cierto que existan en Chile las tomas pacíficas o las usurpaciones pacíficas o el artículo trescientos cuatrocientos cincuenta y siete del código penal sanciona precisamente la usurpación con violencia en las personas y el artículo siguiente el cuatro cinco ocho sanciona a estas usurpaciones cuando no hay violencia en las personas de manera que no es verdad que se esté creando aquí un una distinción penal o punible entre una ocupación o usurpación pacífica y la que no es pacífica toda usurpación naturalmente porque rompe el orden jurídico es una rompimiento del derecho es afectación de un derecho de otro y por lo tanto no podemos estimar que aquí no hay una infracción al derecho si el problema está aquí en dos cuestiones uno que la nueva ley establece penas de cárcel no es verdad para los para estos clases de usurpaciones cuestión que en el código penal no existe porque son multas hoy día son sancionadas con multas y segundo y es lo que más me preocupa que se le concede al delito de usurpación el carácter de permanente desde el punto de vista de la flagrancia a ver me explico para que entendamos todos por regla general si una persona comete un delito y arranca del lugar del hecho la policía tiene doce horas para poder aprenderlo no es verdad sin orden judicial y sin intervención de ningún fiscal doce horas por lo tanto lo que se pretende hacer con esta ley es que esta digamos flagrancia sea eterna y por lo tanto permita la actuación policial o la actuación de privados a través de la legítima defensa privilegiada sin la intervención de un fiscal y sin la intervención de un juez lo que me parece claramente excesivo yo creo claramente que desde el punto de vista del proceso penal entregarle facultades a la policía de carácter indefinidas para proceder como ella quiera y como quiera respecto de la situación de hecho de una ocupación de un terreno o de una casa o de un departamento claramente me parece un exceso y estaría claramente siendo una norma inconstitucional no se respetaría el derecho al debido proceso yo no estoy en contra que las sanciones se eleven y se estimen que las penas son con penas corporales no solamente multa pero objetivamente tal como está hoy día en el código pero objetivamente conceder mayores facultades a la policía extender la flagrancia a un tiempo indeterminado y permitir una legítima defensa privilegiada para que las personas que se sientan ofendidas procedan por sí mismas a desocupar con lo que puede ocurrir generalmente en estas tomas hay gente viviendo hay ancianos hay niños y no hay que despreciar la variable social si el derecho se aplica sobre el cuerpo social y tenemos que tener presente que hay desigualdades sociales y no por dictar esta ley se nos van a acabar los problemas de vivienda entonces hay que ser hay que ser mesurado no hay que no hay que exagerar en la represión penal señor Molina si yo insisto en que suena pesimismo pero pero no somos capaces de acercar posiciones ni de ni yo yo no sé cuál es el problema de fondo yo creo que hay ciertos temas que toman un cariz ideológico yo creo que cuando toman eso esos cariz toman un cariz ideológico obviamente el diálogo se comienza a cerrar pareciera ser que hay algunos a favor en contra de una cosa o de la otra yo no soy abogado por cierto lo analizo más bien como como un administrador que le ha tocado convivir con lo que significa procesos de toma todo lo que significa desde el punto de vista legal atender esas familias que por cierto son ciudadanos igual con derechos pero obviamente hay algo que se va normalizando en el tiempo pareciera ser de que no es tan malo tomarse un terreno o tomar algo que no es propio para sí cuando se consulta se dice bueno no tenemos otra posibilidad necesitamos donde vivir y se produce una suerte de quien yo recuerdo en los tiempos de gobernador las responsabilidades que tiene quien finalmente quien tiene que sacar esas personas del lugar y que finalmente hay una un espacio o hay un un lugar que es privado y que tiene que venir un organismo público o quien sea a sacar esas personas del lugar yo creo que es necesario poder llegar a un acuerdo poder lograr acercar posiciones y lo veo cada vez más difícil pareciera ser que la ideología está superando la lógica del entendimiento y hoy día siempre caemos en esta suerte de espacio propio que es donde no logramos consensuar Iván mira a propósito de lo que se ha dicho inicialmente se habló de lo que había dicho Carmona la bandera la población la bandera es una toma que se transformó en una población la Manuel Busto son impecables se fueron tomas campamentos que se transformaron después en poblaciones y que hoy día le abastecemos con agua le retiramos la basura le pusimos conexiones eléctricas desagües etcétera etcétera no es casual Viña del Mar es la ciudad que tiene más campamentos de Chile eso es una realidad y suponer que una ley va a impedir que la gente busque soluciones yo creo que por eso en eso tiene razón hay que buscar un camino que no incentive esta solución porque las soluciones que llegan por parte del Estado es verdad son demorosas entre 7 y 8 años están demorando la gente que está en los comités para recibir los departamentos que regala después el gobierno con el aporte de los 300 400 mil pesos pero esa es la realidad tenemos un problema muy serio de vivienda en que mucha gente no tiene esa capacidad no tiene esa comodidad ahora eso significa que el dueño otra cosa perdón primero es evidente que en la cuestión de las tomas también están operando mafias que se toman los terrenos que a los que llegan les cobran o sea hay una realidad que dista mucho de lo que se supone en en el en la propia ley que se está resolviendo por eso creo que hay que ser mesurado tal como recomienda Matías y hay que buscar una fórmula que efectivamente no incentive este camino pero tampoco los vamos a meter presos o a meterle bala como se suponía para poder sacarlo del terreno máximo y cuando en algunos casos el negocio de los dueños que se lo tomen para poder vender el terreno respectivo entonces hay bemoles en esto que yo creo que hay que tener en consideración ok gracias Iván Bukovic Raúl Celis César Molina Matías Mundaca estamos en el Cita Regional tenemos que ir a una pausa la pausa es breve ya volvemos continuamos continuamos en la segunda parte de este Cita Regional hoy estamos con Raúl Celis César Molina Matías Mundaca e Iván Bukovic en esta segunda parte muchachos quiero que conversemos sobre el tema constitucional quiero que fundamentalmente la gente usted que está en la casa a lo mejor no se va a dar ni cuenta pero ya pasó una primera parte ahora hay un plazo muy corto para que los expertos estos que fueron consensuados los diferentes partidos políticos puedan ponerse de acuerdo y en tratar de arreglar el texto que ya ha sido aprobado el texto tiene cosas insólitas tiene cosas nunca vistas en la constitución hay que leerlo nunca en una constitución antes estaba el derecho al agua estaba el tema del pueblo originario estaba el tema de las contribuciones cuestiones que yo no sé si van a continuar o no digamos pero que son son materias de conversar pero aquí hay todos temas que son fundamentales este estado social de derecho que es una cuestión fundamental para la izquierda y el progresismo digamos cómo se va a vaciar aquello y bueno y la libertad para elegir en materias de salud en materias de previsión el derecho a la vida en fin son cuestiones que aquí tendrán que definir quiero partir sobre este tema con usted Raúl C primero a mí me gustaría recordar cómo se estableció este procedimiento primero se señalaron doce bases a las cuales tenían que respetarse las cuales tenían que respetarse tanto por la comisión experta como por el consejo constitucional entonces hay doce principios de los que uno no puede salirse dentro de los cuales está el estado social y democrático de derecho enseguida se creó una comisión experta esa comisión experta tiene representación de todos los sectores que están en el parlamento y es bastante proporcional esa comisión experta hizo una propuesta esa propuesta se acoge más o menos en las tres cuartas partes por parte de la comisión por parte del consejo constitucional que es elegido por votación popular no como la comisión experta pero la comisión experta no pudo ponerse de acuerdo en una serie de materias entonces el texto propuesto por la comisión experta adolece ahí de algunos silencios ¿dónde? en lo que acaba de decir Rodrigo silencios en materia de la libertad de elección en materia de salud en materia de previsión etcétera el trabajo de la comisión experta pasa al consejo constitucional como digo lo acoge en cerca de las tres cuartas partes y en el resto hace algunas adecuaciones la mayor parte de esas normas discutidas en el consejo constitucional se aprueban por unanimidad que también es bueno que lo sepan los televidentes a mí me parece que en general para cerrar la propuesta es bastante sensata creo que hay que hacerle algunos ajustes entiendo que respecto del estado social y democrático de derecho hay un acuerdo en que pasa ser el artículo primero del proyecto constitucional y en lo que se refiere a la libertad de elección en materia de salud a la libertad de elección en materia de previsión también existen diversas opciones que creo yo que es de redacción fundamentalmente que creo que van a ser acogidas en resumen creo que es un procedimiento muy superior al que me tocó vivir a mí en la convención constitucional matías mondaca si claro no cabe duda que este procedimiento o este proceso ha sido un poco más ordenado en realidad yo diría más silencioso que el anterior pero no por eso menos menos complejo ha habido claro aprobaciones unánimes en cuestiones que son parte de la cultura política chilena el régimen político el presidencialismo en fin la división de los poderes del estado en eso no ha habido gran discusión para ahí Matías tú en su oportunidad se te nombró como posible candidato yo siempre entendí que a lo mejor tú podías ser un excelente diputado por la democracia cristiana ustedes todos están todavía en edades tiempos y posibilidades si quieren ser aspirar candidatos parlamentarios pero aquí en el fondo a ustedes a los posibles candidatos de regiones ya que en la región en este nuevo proceso les cortaron las piernas bueno entre otros lujitos de los republicanos en su afán de recortar o de atacar a la clase política entre comillas no obstante que ellos también forman parte de la clase política intentan rebajar el número de representantes yo creo que hoy día está mucho más claro que si recortamos el número de representantes vamos a borrar plata pero van a aumentar los problemas y ese nuevo muy buen balance entonces aquí hay tres o cuatro cosas como dice Raúl que son re importantes la primera es que no nos podemos saltar el tema de la significación y de la ubicación del artículo que declara a Chile como un estado social y democrático de derecho eso está en el artículo primero de la constitución española de 1978 y es intransable digamos porque eso estructura toda la constitución desde el punto de vista del principio general las bases fundamentales y eso es importante tenerlo para que ustedes lo sepan porque los primeros artículos de una constitución son los que se ocupan para interpretarla de manera que cuando haya algún conflicto en algún tribunal respecto de la procedencia o no de un derecho del aseguramiento de un derecho a la salud a la vivienda y se produzca un conflicto entre las personas o el estado respecto de estos problemas naturalmente que la provisión de estos servicios o de estos derechos se va a interpretar conforme a las normas fundamentales que tiene la constitución si no está el estado social y democrático de derecho en el primer párrafo del primer artículo de la constitución claramente se le relega a una norma anodina y que no va a significar una posibilidad de interpretar la norma a favor de este estado social y democrático de derecho entonces la ubicación la forma en que se redactan los artículos dicen tienen una tremenda importancia porque son la fuente de interpretación de la constitución y la fuente de la interpretación de la constitución es fundamental para asegurar la prohibición de los derechos sociales que todos reclamamos entonces no es baladí el hecho de que haya un artículo en un lugar y se use una palabra en otro porque deja abierta la posibilidad a que efectivamente estos derechos no se garanticen y solamente se declare la libertad de elección será posible para 15 millones de chilenos elegir el sistema de salud que tienen no, pues no pueden elegir no tienen los ingresos suficientes para elegir también desde el punto de vista de la educación eso no la libertad de elegir no es una cuestión de fondo en la constitución no es una cuestión menor la libertad está asegurada si lo que tenemos que asegurar es que la prohibición de los derechos mínimos sociales esté garantizada por el Estado y ese es el problema César Molina yo creo que aquí hay que hacer una operación de salvataje gigante yo creo que no es posible para el desarrollo de la política dar una señal de rechazo por no lograr no sé responder a la necesidad que tiene hoy día la ciudadanía con el tema yo siento también que hay un agotamiento con el tema constituyente hay una sensación tal vez que no es un tema prioritario tal vez que las necesidades o la realidad de las personas son otros y yo creo que los que están ahí y quienes estamos en la política tenemos una responsabilidad enorme de entender de que esto no es algo que podamos farrearnos o sea si no somos capaces de poder sacar a flote una propuesta de constitución yo de verdad que es algo yo lo veo como algo muy serio muy preocupante más allá de los efectos que tenga cada una que ya son importantes por ahí por ejemplo se hablaba de que los alcaldes pudieran ir a la reelección de quitar esta idea de que un alcalde claro y que pudiera irse a otra zona o sea alguien que no pudiera ir a la reelección pudiera irse a otra zona por ahí se dijo que era un traje a la medida para algunos alcaldes de derecha y así otras propuestas que van teniendo de alguna manera miradas distintas desde el mismo problema que hemos conversado durante todo el programa no lograr poder ponernos de acuerdo en cosas mínimas por otro lado me parece que dar la señal de que lo vamos a dar vuelta que dice Cast como una suerte de no sé lo vamos a lograr dar vuelta ya lo hicimos una vez creo que hay que tener cuidado con el tratamiento que se hace a la constitución el respeto que tiene la herramienta esto no es un tema político solamente donde uno saque una raya para una suma y den números azules o no creo que hay que tratarla con cierto cuidado además Iván a los que están dejando desnudos a don Sebastián y a doña Michelle porque también se impide que sean presidentes tres veces ya ellos fueron dos no sé yo eso no para mí no es tema a mí me parece yo aquí sí que estoy un poquito más pesimista ustedes saben Aldo Valle bueno porque yo estuve luchando para que fuera consejero ha dicho que así como está no hay como que le afirme no hay como que le demos el voto y eso yo creo que complica enormemente lo que viene o sea yo estoy convencido que si se pierden esta vez el tema constitucional queda para mucho más adelante y esa es una dificultad tremenda o sea nos invitan a una cuestión súper liberal elegir no sé qué no sé cuánto pero por otro lado somos estamos presos en lo moral a la ideología católica esto de que tratar de volver a China el aborto y la cuestión del cheque causal o sea son cosas que yo creo que no tienen no tienen lo otro la regionalización y esto yo creo que avanza muy poco respecto del aborto no es así bueno por eso por eso estoy pesimista porque creo que estas cosas nos van a nos van a complicar y eso no es casual que la gente mayoritariamente esté en contra y que si la izquierda sale o salimos a decir que no seguramente se va a asegurar la pérdida del previsito eso es así entonces si no hay una reconversión rápida y se resuelven las dificultades que hoy día hay el panorama yo lo siento oscuro en este tema Raúl la segunda la segunda ronda final de esto no quiero que se me pase de lado dos cosas que son importantes la primera y las dos tienen que ver con la Corte Suprema la primera es que la Corte Suprema esta semana aceptó la prórroga seis meses por el tema de las ISAPRES es decir de que hoy día digamos las ISAPRES van a implementar el fallo por el tema de la tabla de factores van a tener seis meses más y segundo de que a propósito que hay una reforma de la ley terrorista digamos que también la Suprema acaba de hacer una aprehensión una advertencia sobre que dice que la reacción es ambigua y que esto podría significar de que el derecho a la defensa podría estar afectado el derecho a la legítima defensa entonces todo esto da un panorama general de que el funcionamiento de gobierno y parlamento y que la modificación de la norma general de la constitución da una situación media por decirla en simple tembleque no me gusta la forma como se quisiera saber lo que esto significa claro que nosotros desde a lo menos desde octubre del 19 hemos vivido en una permanente inestabilidad con con poderes del Estado involucrándose en materias que no son propias de de los otros la Corte Suprema puede tener su opinión pero pero no es un órgano legislativo a pesar de que lo que quiera decir la tercera sala o hacer la tercera sala de la de la Corte de la Corte Suprema que normalmente desconoce que los fallos tienen un alcance particular pero obviamente eso no es positivo como tampoco es positivo que a mi juicio el Presidente de la República vete una ley que eso no lo dijimos era una ley aprobada por el Parlamento en materia de usurpaciones no es que 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 esto haya sido un proyecto en discusión no, ya estaba aprobada y el Presidente usó el veto ¿por qué? porque no hay comunicación entre 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 las fuerzas políticas porque los los proyectos no se están tramitando de común acuerdo en atención a este ambiente de 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 inestabilidad que se que se prolonga ya por más de cuatro años yo espero Rodrigo que aquí prime la la cordura el debate de la constitución si tiene importancia por mucho que algunos digan que que no es relevante y que y que no soluciona los problemas de las personas pero yo me temo que si tenemos un nuevo rechazo no va a haber un tercer proyecto constitucional no va a haber un plan B y sencillamente nos vamos a tener que quedar con la constitución vigente y con algunas reformas constitucionales a la vigente a la del 80 o 2005 como no le guste en materias de pensiones en materias de educación en materia de de salud y sería todo por supuesto que no es el escenario ideal si bien a mí me parece que la salida de reformar la constitución por este acuerdo de la paz social y una nueva constitución de noviembre del 19 fue una salida un poquito artificiosa porque no era el problema por el cual las personas estaban estaban protestando Chile tiene un conflicto social un conflicto que se atraviesa que atraviesa desde hace varios años y ha sido incapaz hasta la fecha de resolverlo yo espero que aquí en este proyecto constitucional prime la cordura y que a lo menos las fuerzas que estuvieron por el rechazo en el proceso anterior suscriban este actual texto lo que significa formular cambios importantes por parte de la comisión de expertos al texto aprobado por el consejo constitucional Matías Mundaca si bueno es la última esperanza la última esperanza es lo que se pierde digamos de que la comisión de expertos pueda formular algunas normas que sean de consenso que se puedan suavizar no es verdad y que puedan hacer que esta este proyecto que ha aprobado los convencionales de la constitución no es verdad se ajuste a las bases que enmarcan el proceso tal como está objetivamente hay muy pocas posibilidades que la gente de centro izquierda no es esto la gente que de alguna manera u otra ha estado siempre con este proceso constitucional la pueda aprobar pero aquí tiene realidad indesmentible y Raúl lo dice claramente Chile está atravesado por un conflicto social que no ha sabido resolver primero la opción la tuvieron la posiciones más extremas de izquierda no se pudieron hacerlo no interpretaron el sentir de los chilenos y perdieron por goleada ahora la solución partió al otro extremo de la cancha al sector derecho de la cancha están todos ahí en el área chica del lado derecho de la cancha tratando de solucionar el problema bueno tampoco le ha resultado porque el índice no es verdad de aprobación del trabajo ha ido decayendo y el índice de personas que dicen que rechazan este modelo perfeccionado digamos de la constitución del ochenta va a ser aprobado entonces nos hemos debatido en un péndulo la verdad que no va a dar ningún resultado y eso es ojo atención eso es responsabilidad de la clase política chilena rodrigo dice oiga sabe que la suprema se mete en cosas que no debería meterse bueno pero si el parlamento no hace el trabajo si el parlamento no hace buenas leyes si no ocupan buenas técnicas legislativas si no ocupan los recursos que tienen para hacer buenas cosas y no pasarse enrostrándonos verdad quien hizo mejor las cosas cincuenta años atrás lo que me parece completamente inútil a esta altura del combate no es verdad enrostrarse ese tipo de situaciones porque ya sabemos que no son los responsables entonces si esa clase política no ha sido capaz de encauzar este proceso de cambio ahí nos encontramos en un problema yo creo que el problema va a sobrevivir si es que se rechaza este proyecto va a sobrevivir en el parlamento César Molina yo creo que es inherente al proceso político pero creo que también sacar cuentas que tengan que ver con temas electorales también le hace daño al proceso constituyente yo creo que en eso no se ha tenido el cuidado y pareciera que va de esta polarización perante de la clase política pasando de un lado a otro entonces sacamos cuentas de que un partido determinado pudiera llegar al gobierno si logran aprobar está bien es una cuenta que hay que sacar pero creo que ahí es donde está un poco el error de cómo hemos trabajado en el proceso constituyente que creo que va más allá de a quién le conviene más o menos yo creo que finalmente la clase política y la salida está radicada en poder sacar esto adelante y tenemos nos quedan los últimos minutos en el fondo para poder resolverlo y yo confío en que de alguna manera los expertos van a poder hacer llevarlo a esto un plano un poquito menos de lucha electoral al final esta cuestión es un poco de cuánto nos sirve a los que estamos involucrados que esto se apruebe o no se apruebe deja de ser un problema nacional de interés nacional de acuerdo hoy día se ha mencionado mucho este tema y de cómo realmente tiene esto afectación en lo que va a pasar en el país que vamos a construir a contar de una constitución no sé lo han dicho mucho pero no hemos logrado consensuar una constitución que lleva cuántos años vigente que yo creo que hoy día sí es necesario reformarla en muchos aspectos no por un tema ideológico sino que por la evolución propia que ha tenido el país durante todos estos años pero insistir en lo del principio si no somos capaces de cuidar esto creo que el castigo o el daño va a ser muy grande muy alto Iván no yo insistir yo creo que una constitución que efectivamente sea partizana que no esté a la altura del desarrollo en el que estamos y que no coincide que no que en el fondo esté pensado en lo más en los intereses de unos pocos y no en la gran mayoría yo siento que ahí eso nos crea una dificultad y que la verdad que yo creo que es bien difícil que los expertos logren modificarlo a estas alturas cuando ya está por terminar el plazo y con todo encima yo la verdad que en esto como les decía soy un poco pesimista y creo que nos vamos a quedar con la de Pinochet o con la de Lagos como la quieran llamar porque va a ser la que nos va a gobernar en el futuro y que esa tendrá que modificarse buscársele al reglo porque se trata de que podamos convivir medianamente o sea podernos podernos entender de alguna y no de otra manera o sea siento que eso es ahora es un fracaso de la clase política evidente no cabe duda y por eso la gente nos pasa la cuenta y esto después se preguntan y bueno y por qué nos pasó lo que nos pasó bueno yo creo que son estas las cosas la política se dedica a discutir entre ellos la política y la gente por su lado muchas gracias Iván Buscovit Raúl Sely César Molina Matías Mondaca su minuto final breve cortito porque es el tiempo se nos puede Raúl Sely para hacer un reconocimiento al cuerpo consular de Valparaíso que cumple 200 años ahora y donde las actividades principales van a ser la próxima la próxima semana son pocas las instituciones en nuestro país que logran llegar a los 200 años y en el caso del cuerpo consular de Valparaíso el más antiguo de Latinoamérica si se produce este hecho que creo que merece ser destacado independientemente que yo forme parte del mismo gracias Raúl estamos a disposición de ustedes para ayudar a los encantados Matías Mundaca usted claramente los va a ayudar en los cócteles cooperando cooperando con darle abajo a los canapés si me invitan porque no claro bueno esto yo creo que hay que tener un poco de paciencia esperemos desarrollando los acontecimientos en el proceso constituyente y esperemos que la sangre no llegue al río y que podamos concordar un texto un texto que pueda ser aceptable por la mayoría de los chilenos de eso se trata de que los países pueden tener éxito y gran parte de los problemas económicos que tenemos hoy día son precisamente producto de la falta de resolución de este conflicto gracias César Molina no puedo dejar pasar el reconocer el logro histórico de nuestro equipo Deporte del Dimanche el deporte es un bálsamo es una forma digamos de sentir que esta ciudad hoy día tiene un logro histórico y es un reflejo de todo lo que se ha logrado también como ciudad en los últimos años ayer conversábamos con una persona aquí en la oficina me decía es increíble todo lo que se ha hecho en Dimanche en el último tiempo pero que cuesta cuesta que se vea en otro lado cuesta que trascienda y yo creo que lo que se logra con el fútbol se ha logrado en materia de muchas otras cosas así que tengo que destacarlo y decir que obviamente para nosotros es algo tremendamente importante hacer historia y ojalá estar a la altura en lo que viene de la competencia el próximo año gracias César Iván yo a propósito del fútbol bueno Wanda está ya en las postrimerías de poder llegar primero y subir automáticamente ojalá que eso pase y que todas las fuerzas estén puestas para que eso suceda y que efectivamente tengamos al decano en la primera división gracias ojalá hubiera estado presidente Rinaldo Sánchez en esta cuestión yo creo que con él no habría pasado lo que pasó con esta cosa de la FIFA falta de personalidad no sé conozco muy bien pero esto no puedo dejar de decirlo me parece insólito que nos dejaron preparamos la mesa y que ustedes nos desientan un gusto tenerlos aquí a todos ustedes un gusto conversar con ustedes y espero de que prontamente volvamos a hacerlo y tener a ustedes en casa a cita regional que esto lo te ve muy bien chau chau